En Actopan, Hidalgo, dicen que no solo realizan la mejor barbacoa en Hidalgo, sino realizan la mejor barbacoa de todo México. En el concurso de la Feria 2023, la ganadora fue Reina Mejía de Barbacoa el Borrego. La visitamos y esto contó. Bueno, estamos aquí con Reina Mejía y Reina ganó el concurso de la Barbacoa en Actopan en la Feria 2023. Reina, pues cuéntanos cómo te fue después de esa actividad que hubo después del premio que ganaste. Pues la verdad es que este negocio era conocido porque mi papá era quien anteriormente lo trabajaba, pero a partir del año pasado que ganamos el segundo lugar y este año que tuvimos la suerte de ganar el primer lugar, pues obviamente mis clientes han sido mucho más y nuevos también. Esto fue un plus para mi negocio también. Sí, claro, es darnos a conocer. Y para todos los compañeros que estamos ahí, pues es algo que a todos nos da trabajo. Y pues es el año como que todos esperamos que venga la feria, porque es como que el año en que nosotros nos podemos compensar mucho más económicamente, porque se vende muy bien gracias a ti. La calle principal del centro, la que está frente a la iglesia, es Efraín Rebolleo y todo de lo que es Efraín Rebolleo del centro hasta entrocar en el libramiento, seguimos derecho, son 3.5 kilómetros de Actopan, aquí son 3.5. Y pues como referencia estamos sobre carretera, está el jardín, siempre cuando la gente viene pues obviamente pueden darse cuenta por el paradero de los carros, el jardín, las mesas con sombrillas, ya saben que aquí... O sea, si tú estás en Actopan, te paras frente a la iglesia, entre la iglesia y el jardín, ¿y todo derecho llega hasta aquí? Sí, todo derecho llega hasta aquí, sí. ¿No hay pierde? No hay ni una curva, nada, todo recto. ¿Qué caray? Te voy a poner la luz. Es de las 8 de la mañana hasta, bueno, hasta 12, 1 de la tarde que tenemos servicio, dependiendo de la hora que terminamos la venta. Estuvimos aquí, probamos de todo, los atiendes con una prueba que por ejemplo hoy fue una pancita con hierbas, ¿verdad? Sí, es prueba de pancita verde, prueba de frutanga, guisaditos también, sopetitos también tenemos, la barbacoa que es lo que es nuestro puerto, barbacoa, barbacoa de guajolote, los elotitos, la pancita verde y quesadillas de temporada. Y también un guajolote, ¿no? Sí, sí, guajolote también horneado. El guajolote también ha tenido buena aceptación. Sí, sí, de hecho, pues no somos muchos compañeros los que venden aquí guajolote en barbacoa y es como también algo diferente que tenemos aquí en el lugar. Mi papá era quien encabezaba esto, posteriormente fallece mi papá, mi mamá, pues una de las primeras igual mujeres encabezando en esto de la barbacoa y pues por azares del destino me tocó ahora hacerlo yo con muchas ganas, con mucho orgullo. Pues sí, es un trabajo aparentemente que lo haría un hombre, pues porque hay cosas que sí necesita de la fuerza de un hombre, ¿verdad? Pero nosotros aquí estamos echándole ganas, nada imposible para una mujer. ¡Gracias!